El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo, Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy es el domingo llamado del buen pastor. Porque se leen siempre los textos, especialmente de San Juan, donde Jesús en un largo discurso se presenta, retomando una imagen de todo el Antiguo Testamento, como el pastor, buen pastor. Hoy hemos leído un trocito nomás. Pero hay que hacer un par de aclaraciones para comprender un poquito más en profundidad el mensaje de Jesús. En primer lugar, cuando dice buen pastor, la traducción suele traer siempre esa palabra, las traducciones castellanas, buen pastor a veces suena algo así como bonachón, una cosa, una especie de cualidad psicológica, un buen tipo. La palabra que se usa en el original significa verdadero pastor, auténtico pastor, que cumple con su tarea y su misión de una manera perfecta, por así decir, con capacidad y honestidad. Eso significa la palabra original, que es mucho más que ser simplemente un bonachón, de buen carácter, de buen temperamento, o algo así. Y la segunda aclaración, creo que es más importante, es la siguiente. Cuando Jesús se presenta como el pastor, todos entendemos la imagen. Los judíos lo entendían más porque vivían de eso. Acuérdense que en esa época, la mayor parte de las personas, de las familias, vivían en el campo y vivían de lo que, el trabajo de sus manos, de lo que producían, sea del punto de vista agrícola como ganadero. Y los judíos se dedican mucho a tener rebaños de ovejas y de chivos, de cabras. Acá en nuestra zona cordillerana, también conocemos bien esta tarea, este trabajo. Y sobre todo, sabemos lo que significa cuando se llevan en las temporadas de verano, las veranadas. ¿Cómo hay que andar un poco vigilando? Porque los animales, sea el ganado mayor, caballos o vacas, que son muy caminadores, se van, se pueden pasar a chilos, se van a campos lejanos, se pierden. Y también los piños, de chivos y ovejas. Si uno no los cuide un poco, los rodea, empiezan a caminar, caminar, y bueno, andan por ahí zorros y pumas. Tema bastante hablado entre nosotros. Bueno, entonces, todo lo que significa el ser humano para estos animales, llevarlos, el arreo, cuidarlos, llevarlos donde hay pastos, donde hay vegas, donde hay buena agua, etcétera, todo eso estaría el pastor. La imagen es muy clara, creo que todos la entendemos, lo que significa en el orden humano. Jesucristo se presenta como un pastor que cumple perfectamente su misión y que es el bien de las ovejas o de los chivos, sobre todo los animales que están bajo su cuidado. Pero la aclaración que quería hacer es más profunda. Cuando se habla, en lo que se llama en el Antiguo Testamento, y es la imagen que retoma Cristo de pastor, no se refiere solamente a lo que podríamos llamar hoy el sacerdote, se refiere al gobernante. Los reyes eran los pastores de Israel. Y hay muchos textos de los profetas donde habla de lo que es un buen pastor, refiriéndose al rey, y un mal pastor. Entonces, ¿qué nos quiere decir Jesús? Que la sociedad, lo voy a traducir en términos nuestros, modernos, la sociedad, la sociedad pequeña, un pueblo, una ciudad grande, una provincia, una nación, y esto vale para todas, está cuidada, o mejor dicho, su bien común, está bajo el cuidado de dos autoridades, de dos autoridades. Y atiendan bien que digo autoridades y no poderes. Hoy se usa la palabra poder y no autoridad. Son dos cosas muy distintas. El poder es la capacidad de hacer algo, esté bien o mal. Yo puedo tener poder si tengo un ametrallador de matar a alguien. Está mal. Pero tengo el poder, sí, lo tengo, el otro está desarmado. Autoridad es otra cosa. La autoridad significa la capacidad de una persona, la responsabilidad de una persona de hacer bien en su campo. Un médico de curar, la fuerza de seguridad de proteger, el sacerdote de cumplir su misión y el juez de hacer justicia y el legislador de hacer buenas leyes. Eso es autoridad. Puede tener el poder, uno dice poder ejecutivo, poder legislativo. La palabra ya lleva muchos siglos, pero refleja toda una mentalidad que siglos atrás ha distorsionado estas funciones tan nobles. No hay que hablar de poder, hay que hablar de autoridad. papá tiene poder en la casa con los chicos, sí, pero es distinto tener autoridad. Solemos decir autoridad moral para educar. Bueno, la sociedad, según el plan de Dios, está dividida, el bien de la sociedad está dividido en dos autoridades, dos funciones, dos misiones, dos tareas. La de la autoridad política, llamémosle, sea legislativa, ejecutiva, lo que sea, y acá incluso la justicia, incluso las fuerzas de seguridad, todo, encargadas del bien común temporal, se llama. Bien común temporal, o sea, el bien común en esta tierra, que haya paz, que haya armonía, que haya justicia, hasta las leyes de tránsito, o sea, que no nos peleemos transitando por una ciudad, que no hayan problemas, o sea, que vivamos en paz y armonía, que haya justicia, y la tarea de las autoridades encargadas del bien común temporal, la tarea no es asegurar la libertad, como falsamente se difunde hoy, libertad para todos y para todos los grupos, no, la misión es el bien, es la verdad, es la justicia, no es libertad para todos los grupos, a veces yo escucho esto, tengo que gobernar para todos, los buenos, los malos, que los malos hagan los suyos sin molestar demasiado, no, gravísimo error, Dios le dio la autoridad a Pilato, ¿se acuerdan? cuando se mano a mano, cara a cara, están con Cristo, y le dice, yo tengo poder para matarte, sí, es verdad, poder tenía porque se lo dejaba Dios, pero acordate, le dice Jesús, que eso te dieron de lo alto, o sea, tenés una responsabilidad ante Dios, vas a rendir cuentas si lo ejercés bien o mal, entonces la misión de la autoridad política, social, y lo digo muy en referencia a este tiempo, este, lo que es que es el año que estamos tanto en, se está en campaña, como se dice, es asegurar el bien, y que se hace con el mal y con los malos, se corrige, se reprime, se impide su ejercicio, y si no se puede todo eso, se tolera, pero nunca se pone en igualdad de condiciones lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la misión de la autoridad política, social, para ser buen pastor, como decía el Evangelio, tiene que ser el bien, y el mal se tolera, con lo cual, nuestras autoridades, o todos los que influyen en la sociedad, y no solamente los políticos, los comunicadores, los empresarios, los comerciantes, los profesionales, los educadores, los papás, la casa, papá y mamá, tienen que tener muy claro lo que es el bien y el mal, y acá no se trata, yo no quiero imponer mi visión a otro, como se suele decir hoy, mire, las cosas son como son, las cosas son como son, yo debo conocerlas, el bien existe, la justicia existe, lo verdadero existe, yo tengo que hacer un esfuerzo por conocerlas, defenderlas, difundirlas, profesarlas, imitarlas, seguirlas, pero las cosas son como son, acá no se trata de mi parecer, tu parecer, porque si afirmamos eso falso, nadie tiene derecho a decirle nada a nadie, y la sociedad estalla, pero bueno, hoy no voy a hablar de política, hoy es el tiempito que me queda de hablar del sacerdocio, porque hoy es el día del buen pastor en que el iglesia universal se dedica a rezar por los sacerdotes, pero la otra autoridad en la sociedad es la del sacerdote, no es un poder el de la iglesia, no es un poder el del sacerdote, por más que el sacerdote tenga potestad para consagrar y tiene potestad para perdonar los pecados, y ahí se puede usar la palabra potestad, porque cuando yo digo esto es mi cuerpo, el pan, se transforma milagrosamente, un milagro invisible, pero real, y ahí sí tengo potestad, obviamente las tengo que usar bien, no estoy tratando con una persona, sino con pan o con vino, y el sacerdote, porque le fue dado por Cristo, tiene esa potestad de consagrar en la misa y perdonar. Pero entonces, una sociedad para tener asegurado todo su bien, necesita que las dos autoridades, las políticas sociales, y la del sacerdocio o de la iglesia, estén en armonía, busquemos lo mismo, entendamos lo mismo, nos pongamos de acuerdo, porque estamos tratando con las mismas personas. Esto fue el ideal cristiano, que sembró la iglesia y que se logró en muchos tiempos. Por eso, uno se encarga del bien común temporal en esta tierra, y el otro, la iglesia, el sacerdocio, es lo que se llama el bien común espiritual, que las almas, que las personas, desde que nacen hasta el final de su vida, tengan todo lo necesario, que Cristo lo dejó a la iglesia, para que puedan caminar tranquilitos con todos los medios, con todos los recursos, con todas las luces hacia el cielo. Por eso, es una misión más alta y más sublime la del sacerdocio. Y acá no se trata de uno defender su principalía, su hegemonía, o ponerse por encima de los demás. Acá no se trata de nadie en particular, se trata de la función en la sociedad. Por eso, en la antigüedad, en los mejores tiempos, siglos y siglos atrás, que ya quedaron demasiado atrás, y hoy se han olvidado o se desconocen, siempre la autoridad política, cuando hacía leyes o cuando gobernaba, tenía un equipo que consultaba de juristas, por ejemplo, de especialistas en economía o en la guerra, si se trataba de un combate, una batalla, de una campaña, pero también tenía un equipo de teólogos, sacerdotes especializados en teología moral, en teología en general, y le aconsejaban, de manera que jamás una ley temporal de la sociedad política dificultara, contradijera la ley de Dios, que es la que nos lleva al cielo, jamás se sacaba una ley, todas las leyes que se sacaron para América durante 300 años, se llaman las leyes de Indias, todas pasaron por los controles de equipos de teólogos, de sacerdotes especializados en la materia, para que nada fuera contrario a la ley divina, que, cómo han pasado los tiempos, cómo han cambiado las cosas, y si se preguntan alguna vez, ¿por qué vivimos en crisis en América, en Argentina? Creo que ahí tienen gran parte de la respuesta. Bueno, y la misión del sacerdote, me queda poco tiempo, pero hoy se ha desdibujado tanto, en parte culpa nuestra, sí, sí, obispos y sacerdotes, puede ser, pero no es tanto como a veces nos publicitan, uno tiene la impresión que a veces los medios están a la cacería de sacerdotes abusadores, y cuando encuentran un caso lo publicitan en todos lados con cierto gusto, una especie de gusto morboso, y repiten, y repiten, y repiten, el caso Próvolo del Mendoza que hay que resolverlo, hay dos justicias, nosotros estamos sometidos a dos justicias, la civil y la de la iglesia, o sea, digamos, por doble canal si cometemos faltas. Bueno, que se resuelva, pero el tema no es que estén todas las semanas sacando los medios, el caso Próvolo, el caso Próvolo, porque entonces crea una conciencia en la sociedad de que todos los curas somos una sociedad para abusar. Y digo un dato nomás porque tampoco es el tema, en Estados Unidos un estudio que se encarga en todas estas cuestiones de recursos humanos, etcétera, estudió todas las instituciones de la sociedad, desde los Boy Scouts, todas las religiones, etcétera, y la iglesia católica figuraba en los demás, porque estaba abajo del 1%, era 0,2 sacerdotes que realmente habían cometido faltas en este campo. Pero vamos a la calle, no en el más largo, pero en otros lugares y ver un cura, abusador, a no ser que uno pruebe lo contrario. Crean mentalidad, conciencia, falsa. Pero bueno, esto lo dejo de lado. A mí me interesa el sacerdocio, como me interesa hay jueces corruptos, pero me interesa la justicia, hay gente que están en la seguridad, sea la policía, gendarmería, ejército, lo que sea, corruptos también, pero me interesa la fuerza de seguridad que es una actividad noble, como la del político, como la del legislador. Y la del sacerdocio la puedo definir en tres palabras, en tres palabras. Ante todo, uno es como un sentinela, que es el sentinela el que ve de lejos, el que ve de lejos, acuerdan nuestros mangrullos en los fuertes, el peligro, el que lo ve de lejos. Para eso nos preparamos. Y por eso a veces criticamos, corregimos, no nos escuchen a nosotros por ser fulano o sultano. Escuchen, no sé en tanto cuánto reflejamos, transmitimos lo que enseñó Jesús. Es el mandato de Jesús. Esto, difúndanlo por todo el mundo todos los tiempos. ¿Y cómo sé yo? Miren, hay cientos de documentos de la Iglesia. Si dudan lo que dijo el cura en el sermón, sobran documentos, léanlos, ahí están explicados. Sobran documentos de la Iglesia, que tiene la autoridad de la Iglesia, la autoridad del Papa, la autoridad de la Iglesia Universal, la autoridad del Evangelio, la autoridad de los doctores de la Iglesia, la autoridad de la tradición cristiana. No hay tema, no existe ningún tema humano, ninguno, nada que no haya sido exhaustivamente tratado, enseñado, explicado en los documentos de la Iglesia. Uno, ¿qué hace? Los estudia y los repite. Si ven algo raro, consulten, no hay problema, no vayan al Google, no vayan a Internet, por favor, porque puede haber cualquier cosa, vayan a los documentos. primera misión del sacerdote es enseñar, corregir, ver de lejos, cuando hay un peligro en la sociedad. No peligro porque el plan económico no es correcto, no es mi tema, no es nuestro tema, pero sí cuando hay cosas que desvían al hombre del camino de la eternidad, del camino del cielo. Y ahí tenemos no solamente la autoridad, sino la gravísima responsabilidad de enseñar, advertir, iluminar, marcar el camino, corregir. Segundo, el sacerdote es defensor. Sentinelle hacía primero, después defensor. ¿Defensor de qué? Del bien común, espiritual. Esa es la otra tarea nuestra, defender contra todos los peligros, contra todas las tentaciones, sean tentaciones individuales, sean tentaciones ambientales, como pelea uno hoy y nos van a escuchar siempre defendiendo a la familia, ya uno no sabe, es como si hubiera explotado un dique y uno no sabe por dónde parar la avalancha, porque, bueno, primero el divorcio, después qué sé yo, bueno, hay tantos temas vinculados a la familia que están no solamente cuestionados, sino ya ampliamente desintegrados en la sociedad. Y cuando uno pelea por eso y vuelve a esos temas es porque, ¿qué quiere hacer? Defender a nuestra sociedad. Esa es la misión nuestra, transmitida por Cristo. Nos puso esa carga, nos puso esa responsabilidad a toda la Iglesia. Y en tercer lugar, y no es lo menos importante, sino lo más, es mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres, que es la más alta y la más sublime de las tareas. ¿Quién une el cielo con la tierra, sino Jesús? No se nos ha dado otro mediador entre Dios y los hombres que Cristo Jesús, dice San Pablo. ¿Qué significa esta mediación? Bueno, todo lo de los hombres va a Dios a través del sacerdote, que en realidad uno está haciendo la función de Cristo. Y lo que de Dios quiso transmitir a los hombres, de nuevo, a través de Cristo, a través del sacerdote. Esto lo podría explicitar en muchísimos otros puntos, pero bueno, creo que en general ustedes me entienden. Por eso, voy a poner dos testimonios muy significativos de lo que significa el sacerdote. Me acuerdo años atrás, visitaba una veranada y una familia muy sencilla, no sé si tenían terminado séptimo grado, me dice esto, Padre, qué bendición que un sacerdote nos visite, acá, en este lugar donde tal vez sea la primera vez que iba un sacerdote, allá en la cordillera donde había que llegar a caballo. Padre, qué bendición que un sacerdote nos visite. Y otra más, también lo escuché de un hombre creado en nuestras sierras. O sea, me acercó una persona ya mayor y me dijo esto, Padre, perdone que me acerque a usted y que lo moleste, pero mis padres o mi madre, no me acuerdo lo que me dijo, me decían de que cada vez que yo veo un sacerdote me acerque a pedirle consejo porque ellos están puestos para hacernos bien al alma. También, una persona sencilla sin mucho estudio sabe más que nuestros diputados y senadores esa persona, que debían ir a consultar las leyes, no a mí, a la iglesia, a Cristo, al evangelio, a ver si cada ley es correcta, es conforme a la justicia y hace bien o hace mal. Eso por un lado, pero por otro lado, otro testimonio tremendo. Una vez estaba, bueno, me habían encargado de tratar un caso de un poceso, poceso del demonio, no era tan malargo, así que quédense tranquilos. Y en el ritual, el sacerdote, en nombre de Cristo, le dice, ¿quién sos? Dame tu nombre y ¿cuántos sos? ¿Cuántos son? Y como uno pregunta en nombre de Cristo, el poceso, o sea, el diablo tiene que contestar. Está obligado a decir la verdad, por más que es mentiroso. Y me contestó esto, yo soy el enemigo de ustedes. ¿Quién sos? El enemigo de ustedes, me decía. No les puedo contar porque era indescriptible la mirada tremenda de un poceso. Y ahí está todo dicho, en esas dos frases, ¿no? Todo lo contrario, lo que significa el sacerdote. Pero bueno, quiero terminar leyendo este texto hermoso, poético, de un escritor francés de muchos siglos atrás, pero que expresa muy bien la misión del sacerdote en la sociedad. No está solamente para dar agua bendita, para bendecir, sino muchas cosas más. Es muy amplia la tarea, la misión, la autoridad del sacerdote. Dice así, textualmente, se llama Alfonso de Lamartín. Hay en cada pueblo un hombre que no tiene familia, pero que pertenece a todas las familias, que es llamado como testigo, como consejero, o como ministro de todos los actos más solemnes de la vida. Que tome en sus manos al hombre desde que nace y no lo deja hasta el sepulcro. Que bendice la cuna, el anillo nupcial y el lecho de muerte. Un hombre a quien los niños se acostumbran a amar, respetar y venerar. A quien los extraños llaman padre. A cuyos pies los cristianos revelan las cosas más íntimas de su vida y derraman las lágrimas más secretas. Un hombre que por su misión es el consolador de todas las miserias del alma y del cuerpo. El medianero entre la riqueza y la pobreza. Un hombre a cuya casa acude el rico y el pobre. El rico para traer la limosna oculta. El pobre para recibirla sin rubor. Un hombre que no perteneciendo a ninguna clase social pertenece a todas. A las inferiores por su vida desprendida y a veces por la humildad de su nacimiento. A la clase elevada por su educación, su ciencia, nobleza de sentimientos que la religión católica le inspira. Un hombre, en fin, que todo lo sabe, que tiene derecho a decirlo todo y cuya palabra cae de lo alto sobre las inteligencias y sobre los corazones con la autoridad que da una misión sublime y la fuerza de una fe que no engaña. Este hombre es el sacerdote. Hacemos nuestra profesión de fe. Credo como.